¡Claro! ¡Te llamarás, Kew! Y tú serás Mew. Criar a un ser vivo no es tan fácil como tú te crees. No tengas miedo. Está muy bueno, ¿verdad? Tú eres como una madre para ellos. Mew está comiendo, pero Kew no quiere nada. ¡Kew! ¡Tienes que comer! ¿A dónde los vamos a devolver? Son de finales del Cretácico. Lo mejor es que viva con los de su especie. Encontraremos a los compañeros de Kew Min. Vamos al Cretácico. ¡Otra vez! ¿Estáis preparados? ¡Así es! ¡Por supuesto! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Al Cretácico! ¡Qué pasada! ¡Kew no sabe volar! ¡Si lo devolviéramos a la era de los dinosaurios, no sobreviviría! ¡Comienza la operación de rescate de los dinosaurios! ¡Novita! 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 ¡Vamos, Kew! ¡Ven! Doraemon, el nuevo dinosaurio de Novita.